¡Vamos a enseñaros cómo hacer este peinado con un cuento lleno de enredos! Rapunzel estaba inquieta. Llevaba horas recorriendo su habitación. Me escapé de la torre. Tal fue su decisión. Encontró a Casandra en la otra punta del castillo. Querían vivir aventuras y escapar fue sencillo. Cuando a las torres de roca llegaron, las zarzas las atraparon. Se quedaron enredadas sin saber qué hacer, hasta que el pelo a Rapunzel le volvió a crecer. El camino así encontraron. Y del día disfrutaron. Y cuando el cuento acabó, como el sol, su pelo brilló. Enredados, la serie en Disney Channel.